Este jueves, en Ventaneando. Chiquis Rivera celebró su cumpleaños número 32 con una enorme fiesta a la que asistieron solo los más allegados. A seis años de haber padecido cáncer de hígado, Alejandro Tomasi comparte con Ventaneando que fue lo que lo curó a él y que ahora tiene al cantante José José muy mejorado. Y apenas hace un año apareció el medicamento y lo empecé a tomar, pero aparte empecé a tomar un suplemento alimenticio. Ventaneando, lunes a viernes, 2 de la tarde. Canal 21, tome el control.